Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. Continuando con los videos tutoriales, nosotros queremos saber lo más básico para poder encender unos focos de forma remota, encenderlos o apagarlos. Imagínate que ya tienes instalado el dispositivo Broalint, que es la marca Broalint, que es un tomacorriente inteligente, y yo quiero saber lo más básico, cómo hacerlo encender o apagarlo. Tengo una oficina, una casa, estoy de salida y quiero encender las luces de forma remota, quiero apagar las luces de forma remota, o saliendo de la oficina, saliendo del local, yo quiero dejar encendido las luces una media hora, una hora, dos horas, tres horas, y que automáticamente se apague. Entonces vamos a ver dos escenarios, yo ya tengo instalado el Broalint, la persona que me vendió, el ingeniero, el técnico, y quiero aprovechar esas capacidades. En esta oportunidad yo tengo dos dispositivos, uno que se llama sala y uno que se llama entrada. Normalmente cuando yo ejecuto la app me va a salir de color gris, de color gris, cuando está de color gris significa que está apagado, no está encendido las luces. En esta oportunidad yo tengo dos opciones para presionar, puedo presionar en el botón que está en el lado derecho, que se llama encender, o puedo presionar en sí en toda la casilla donde dice entrada. Aquí me dice entrada apagado, con el botón más grande, yo puedo hacer configuraciones, puedo hacer programaciones, mientras que aquí es un atajo, solamente lo presiono, lo voy a encender, lo vuelvo a presionar y se apaga. Por ejemplo, aquí en entrada tengo es apagado, encendido, perdón, tengo encendido los focos. Entonces este dibujito, este color puede ser tres instancias. Azul significa que está encendido, gris significa que está apagado y rojo. Cuando me sale un rojo, significa que no hay comunicación, posiblemente no hay internet, no hay energía eléctrica o se desconfiguró, en pocas palabras. Si presiono el botón grande donde dice entrada, me salen otras opciones. Como está apagado, significa que está apagado, significa que no están encendidos los focos, está de color oscuro. Yo puedo simplemente suiciar, presiono el switch, que sería exactamente igual a la función que está aquí. Apagado, encendido y me va a cambiar a color verde. Cuando me cambia de color verde, significa que está encendido. Si lo vuelvo a presionar, el botón me va a salir negro. Entonces tengo dos instancias. Negro, apagado, verde, significa que está encendido. Pero tengo el siguiente ejemplo. Yo salgo del local y quiero simular que alguien se quedó y quiero dejarlo encendido, por ejemplo, dos horas o tres horas y que automáticamente se apague, se apague los focos. Yo escojo la opción Delay que significa demora, demora. Significa que si yo tengo encendido el foco y yo quiero que permanezca encendido, yo debo de aplicar Delay encendido. Si yo tengo apagado, va a permanecer apagado durante el tiempo que estoy switchando y luego se va a poner activo. Que quiero decir, que si yo lo tengo apagado y yo quiero encender la luz y permanezca apagado después de 15 minutos, yo lo puedo dejar así. O si yo me voy, yo estoy saliendo del local y quiero que permanezca una hora encendido, yo debo de estar de color verde para que continúe. Por eso es que esta opción tiene demora. En el estado actual, continúa. En el estado actual, continúa. Y tengo finalmente personalizar. Significa que yo puedo decir, yo estando el foco encendido, el foco encendido, yo salgo y yo quiero que tenga una demora que permanezca encendido 4 horas con 20 minutos. Entonces aquí yo tengo un reloj que lo puedo desconfigurar. Bueno, esto es lo más elemental. Espero que te haya gustado. Dos instancias, encender o apagarlo. O dejarlo encendido una hora, dos horas, etc. Saludos.